¿Qué es la consulta prenatal? Cuando estoy en el consultorio, muchas mamás vienen a una consulta que se denomina prenatal. En realidad, vienen con la buena excusa de ver qué va a pasar con su bebé cuando nazca. Pero yo sé que, en el fondo, está en su secreto conocer al médico que va a atender a mi hijo. ¿Y cómo van a hacer esas consultas? Lo primero que les quiero contar es que el primer año de vida de un bebé es donde se crea este vínculo entre mamá y papá y el pediatra y el médico que ustedes se elijan. ¿Por qué? Porque en el primer año de vida, habitualmente, uno se ve casi todos los meses. Cuando nace el bebé, a las 48 horas de alta, se tiene la primera consulta pediátrica, que esto permite conocer al pediatra. Ustedes siempre tienen que contar al pediatra todas las dudas que tengan. Es bueno también, a veces, anotar en un cuaderno todas las preguntas para que no se las olviden y las podamos responder en el momento de la consulta. Cuando el pediatra indique el control por situaciones de peso, porque el bebé está amarillo, esto se llama ictericia, y quizás los controles a los 3 o 4 días, ahí deben volver. Pero si está todo muy bien, probablemente hagan el primer control al mes de vida, a los 2 meses, a los 3 meses, una vez por mes, así hasta el octavo o noveno mes. Esto es importante porque a los 2 meses, 4 y 6 meses, aparecen las famosas vacunas, que previenen un montón de enfermedades que pueden ser muy complicadas, sobre todo para el bebé en los primeros 6 años de la vida. Así, después del año, las consultas se van espaciando y son cada 3 o 4 meses. Y cuando este chico llega a los 2 años, ya son 2 consultas anuales. Imagínense que cuando este chico ya tenga 10 u 11 años, la consulta es una vez por año y cuesta muchísimo llevarlo al pediatra. Ahí viene un consejo importante. Anoten en la heladera siempre el nombre del pediatra, además de la delivery de pizza o de empanadas, porque si tienen una consulta rápida, tienen que llamar a su pediatra cabecera o ir en búsqueda de su pediatra cabecera. Si no lo encuentran y ustedes están con una pauta de alarma porque este chico tiene fiebre, tiene manchitas en la piel, vomitan y están asustadas, no esperen 48 horas, sino concurran a una emergencia. La mejor consulta es la consulta con el médico. Nosotros creamos como pediatras muchas pautas de alarma a los papás y las mamás para que no consulten por cualquier cosa. Pero si vos aplicando tu sentido común, ves que tu hijo realmente le pasa algo diferente a lo que habitualmente ves, no tengas temor de consultar a tu médico. Pero en la adolescencia a veces tenemos que organizar una estrategia porque los chicos no quieren ir al médico. Y esta es una etapa muy importante porque van dejando al pediatra y se van a encontrar en el corto tiempo con el médico de adultos, donde ya el trato es diferente y aparecen otras situaciones. Así que en el primer año todos los meses, después del año a los dos años, dos o tres veces en el año son las consultas y después habitualmente es simplemente una vez por año para hacer los controles de salud. Y por supuesto que al ingreso escolar y cada dos años es muy importante hacer el acto físico, que es este famoso chequeo donde se ve al cardiólogo, donde se ve al fonoaudiólogo, al oftalmólogo y por supuesto el pediatra para saber que este chico puede hacer una actividad no solamente escolar, sino también deportiva sin problemas.